Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos fue vendido el Ferrari de Fórmula 1 de Michael Schumacher por tan solo 8 cifras y bueno, como sabemos el modelo F2003 GA es uno de los coches más exitosos de la era dominante del fabricante automotriz del cabalino rampante la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Michael Schumacher puede estar empatado con el británico Lewis Hamilton cuando se trata de tener la mayor cantidad de campeonatos mundiales de pilotos en la historia de la Fórmula 1 pero este icono germano obtuvo otro récord relacionado con la Fórmula 1, uno que es poco probable que se iguale dentro de un futuro cercano y bueno, aquello se debe a que uno de los Ferrari F2003 GA de la temporada 2003 conducido por el coche con el que logró 5 triunfos en la temporada 2003 fue vendido en una subasta de la empresa Aram Sotheby's en Suiza por tan solo un precio récord de 14,8 millones de euros y bueno, este coche con el número de chasis 229 es la iteración más exitosa de este Ferrari F2003 GA que Michael Schumacher y Scuderia Ferrari utilizaron durante la temporada 2003 y bueno, como sabemos el F2003 original de Scuderia Ferrari no demostró ser competitivo durante la primera parte de aquella temporada llevándose a casa tan solo un triunfo en las primeras cuatro competencias y bueno, como sabemos el fabricante automotriz italiano lanzó un extenso paquete de actualizaciones antes de la quinta competencia en España que trajo consigo la estructura de nombres la estructura de nombres siendo nombrado F2003 GA y bueno, aquellas dos cartas fueron un homenaje al ex CEO de la marca Fiat lo cual hoy en día es Stellantis, Gianni Agnelli quien falleció a principios de ese año 2003 y bueno, como sabemos los coches F2003 GA poseían una distancia entre ejes más larga que las primeras unidades basadas en el modelo F2002 lo que permitió a este fabricante automotriz italiano hacer un mejor paquete del uso aerodinámico en este monoplaza y bueno, también permitió a Scuderia Ferrari instalar el nuevo motor tipo V10 de 3 litros, el tipo 052 que tenía como potencia 845 caballos a 18.300 revoluciones por minuto y bueno, en su primera salida en el Gran Premio España Mike Schumacher y su compañero de equipo el brasilero Rubens Farriquelo terminarían 1-2 en aquella clasificación Fernando Alonso logró dividir a la dupla una vez comenzó la competencia pero fue finalmente el Kaiser quien se terminó llevando el triunfo y bueno, Scuderia Ferrari continuaría ganando el campeonato de constructores detrás del éxito continuo de Mike Schumacher asegurando su título número 13 en ese proceso y bueno como sabemos los monoplazas conducidos por Schumacher no pararon de establecer precios de venta récord y bueno el F2001 que le dio que le dio 9 triunfos durante la temporada 1001 incluida una histórica en el Gran Premio Mónaco que sería el último la que fuera la última victoria en el Principado de Scuderia Ferrari hasta el año 1017 se vendió en dicho año por tan solo 7,5 millones de euros algo así como 790 millones de pesos chilenos y bueno este récord se mantuvo hasta que la venta que protagoniza este artículo noticioso finalizó el miércoles y bueno solo 4 coches de Mike Schumacher ganaron 5 o más competencias en una sola temporada lo que le dio un poco más de prestigio a ambos récords de venta y bueno conocemos a Mike Schumacher el hijo del legendario Chumi y actual piloto del equipo Haas recientemente tuvo una oportunidad de ponerse a lo mando del chasis número 229 en el famoso circuito Fiorano de Scuderia Ferrari esto cuando esto cuando esto cuando que como bueno en realidad eso fue eso fue recientemente y bueno esta unidad fue recondicionada por la marca Ferrari precisamente en su cuartel central en Maranelo a principios de este año y actualmente posee solamente 280 kilómetros en el motor de carrera reconstruido y bueno Ferrari asegura que a los elementos principales como la caja de transmisión el embrea gear el sistema hidráulico aún les queda bastante tiempo y vida útil para jugar lo que significa que el nuevo dueño podría pasar algún tiempo en la pista si así lo desea y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao así lo deseo lo deseo y ya